Bueno, muy buenos días. Vamos a aprender cómo crear una cuenta de mercado pago que nos va a facilitar hacer distintas operaciones para poder recibir dinero, para poder transferir a otras cuentas bancarias o a la propia y realizar demás transacciones que nos van a facilitar nuestro día a día en estos pagos electrónicos. Lo primero que vamos a hacer es ir a la Play Store o a donde descarguemos las aplicaciones en nuestro celular e ingresar Mercado Pago. Le damos clic a instalar y se nos va a abrir la aplicación. Ponemos abrir. Nos va a aparecer esta pantalla de inicio en la aplicación que va a significar que podemos ingresar por primera vez. Nos va a aparecer esta pantalla donde tenemos la opción de que si ya tenemos una cuenta poder ingresar y si no, registrarse en la aplicación. Nos va a pedir que completemos una serie de datos así como nombre, apellido, DNI. Un número de teléfono que nos va a servir más adelante y ya veremos para distintas operaciones. Un email al que nos va a llevar el código de seguridad para poder ingresar a la aplicación. Por lo tanto debe ser un mail que tengamos en activo. Y por último nos va a pedir una clave que es la con la que vamos a entrar a Mercado Pago en las sucesivas veces que tengamos que ingresar. Le damos clic después de completar todos esos datos. Vamos a poner continuar. Y nos va a llegar un código a nuestro mail. Luego de que ingresemos el código en este casillero, le vamos a dar clic a continuar. Y nos aparecerá esta pantalla que es lo que nos va a aparecer cada vez que ingresemos a la aplicación de Mercado Pago. Como verán, tiene distintas funciones, tiene múltiples opciones para poder realizar transferencias, pagos, para poder cobrar, para poder cargar el transporte, el celular y demás. En la parte de arriba nos aparecerá nuestro nombre con la plata disponible que tenemos en nuestra cuenta y las distintas opciones para poder hacer funcionar nuestro Mercado Pago. Por ejemplo, más abajo nos dice a quienes le compramos el monto el día que lo hicimos para poder llevar una cuenta de todas las transacciones que hemos hecho. A quien le hemos pagado, las diferentes compras que hemos hecho y demás. En este menú en el lado izquierdo de opciones de nuestro Mercado Pago nos aparecerá de vuelta nuestro nombre, nuestro nivel de Mercado Puntos que se irá incrementando cuando tengamos un tiempo en la cuenta, cuando hagamos distintas operaciones. Y todas las opciones que nos van a dejar ver el estado de nuestra cuenta, así como hacer nuestro dinero, las tarjetas que le hemos cargado, si le hemos cargado alguna. Si queremos ingresar dinero o retirarlo a una cuenta bancaria. Si queremos pagar, distintos descuentos que nos ofrece la aplicación. Una opción de cobro y de poner para nuestro negocio si es que tenemos uno. Aquí podremos revisar las configuraciones de nuestro perfil y en caso de necesitarlo, tendremos distintas preguntas que nos van a ayudar en la aplicación. Volvemos a la pantalla principal de nuestro Mercado Pago y por último veremos la función de esta campanita que nos mostrará nuestras notificaciones. Aquí vamos a poder ver a quienes le pagamos, cuánto se evitó en nuestra cuenta y por ejemplo si un amigo nos pide dinero, cuánto nos pide y nos da la opción de poder pagarle en el momento. Nos van apareciendo las distintas transacciones que vamos haciendo con nuestra cuenta de Mercado Pago. Muchas gracias, nos veremos en el próximo.